La biodiversidad en Colombia se entiende como el conjunto o la diversidad de especies, ecosistemas y poblaciones que pueden existir, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Biodiversidad a nivel internacional. Hay muchas especies, hay muchos ecosistemas, digamos que a eso es a lo que se refiere, la cantidad, la diversidad, cuánto hay de cosas en un sitio, por ejemplo. Desde cuestiones muy microscópicas a cuestiones macroscópicas, digamos como todo lo que encontramos en un sitio. Cuando hablamos de biodiversidad, para nosotros, a nivel de una corporación, lo hacemos prácticamente o básicamente en dos niveles, digamos que a nivel de especies y a nivel de ecosistemas. Hay diversos ecosistemas que hacen parte de la biodiversidad, cuya importancia debe ser conocida para tomar más conciencia de lo vital que es su conservación. Tenemos como ecosistemas muy importantes para proteger, sobre todo en nuestra jurisdicción, el ecosistema de páramo, tenemos los humedales también asociados con agua, muy importantes para la regulación hídrica y para la producción pesquera, y otros ecosistemas que digamos que también hacen parte de los humedales, pero que están siendo divididos por su ubicación. Entonces tenemos los manglares que también son muy importantes y también tenemos pues como los ecosistemas de coral. Por eso es que es muy importante entender las diferentes escalas y la importancia que tiene cada uno de ellos. Si bien entidades como Corporaba velan a través de estrategias como Banco O2 por el cuidado de esta diversidad, tenga en cuenta que esto es responsabilidad de todos, debido a que su destrucción acarrea un desequilibrio donde el ser humano termina siendo el más afectado. Si se llega a extinguir la biodiversidad, obviamente se van a ver alterados también los servicios ecosistémicos. Lo importante es saber que esos desequilibrios, esa pérdida de biodiversidad que se puede dar al interior de estos ecosistemas, como pérdida de alguna población o de alguna especie, van a afectar de todas maneras como todo ese sistema. Por eso es muy importante que nosotros podamos conservar y evitar la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es el soporte de la vida en la tierra. Garantizar su cuidado es garantizar el cuidado de una buena calidad de vida para la sociedad.